Un estudiante de la Prehepatec, ubicado en la colonia Valle Alto de Monterrey, murió la mañana de este lunes, al parecer por una herida de bala en la cabeza. Según versiones de medios locales, el joven habría sido localizado en uno de los baños de las instalaciones, con un impacto de bala en la cabeza. De acuerdo con las primeras investigaciones, el alumno habría sido atacado, pero se desconoce por quién. En el lugar de los hechos se encuentran elementos de la fuerza civil y personal médico. Versiones extraoficiales aseguran que los demás alumnos son reguardados en los salones de clases hasta que se determine que no existe mayor riesgo.